Estos de la canalización de ángeles, ¿cuáles son todas esas informaciones que necesitamos saber sobre lo que significa canalizar ángeles o en lo que consiste canalizar ángeles? Porque hay mucho mito también, hay mucho color de rosas, hay mucho Disney alrededor de la que es la canalización y sobre todo la canalización de ángeles, ¿no? Así que hoy tengo una invitada, la mejor invitada para hablar de esto, Mariel Salamanca de Ángeles de Mariel, va a estar hablando aquí con nosotros sobre la canalización angelical, los mitos. Yo tengo preguntas en relación a... Saludos a los que se van uniendo, Cami, un abrazo. Tengo un montón de preguntas en relación a... Son como los vemos realmente, creo que alguna que otra vez hemos hablado sobre eso. Son como nos los han mostrado, qué significa, ella los puede ver, los puede sentir. Saludos Mechi desde Córdoba, Argentina. Gracias a todos por estar ahí, bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que pueden dejar un me gusta, un comentario y suscribirse al canal para hacer que esto se expanda, para que les llegue a otras personas y que fomentemos cada vez más este tipo de contenidos de espiritualidad y conciencia. Gracias a todos por estar ahí, vamos a dar entonces el pase a nuestra invitada y a comenzar. Antes, también quiero recordarles que ahora en marzo tenemos un taller de constelaciones, que en realidad el taller lo da Ramiro Pavoni, un especialista que viene de Barcelona, y que aquí con la comunidad Despertando con Gonzalo estamos organizándolo para que eso pueda suceder. Así que si quieren información, les dejo el enlace por ahí debajo. Va a ser el 17 de marzo en Argentina. A ver, acá... Pueden hacer sus preguntas por debajo en el chat, así incorporo sus comentarios, sus preguntas y nos nutrimos juntos. ¡Bienvenida! Hola, mi Gonza, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien. Te escucho, Bárbaro. ¿Vos a mí? A ver, perfecto. Genial, gracias por estar en casa otra vez. Ay, no, con muchísimo gusto. Sabes que es un placer para mí compartir estos momentos de tanto conocimiento y de gozo contigo. Sabes que es así. Lindo. Yo sé, yo sé. Me encanta, te quiero. Y, bueno, a la gente le digo que con Mari, bueno, nos conocemos hace mucho, pero no fue el año pasado, fue el anterior que viniste a Argentina. Sí, hace año y medio y nos conocemos personalmente y fue divino. Sí, sí, sí. Bueno, espero que te vengas pronto otra vez para acá. Claro que sí. O bueno, tendremos que ir. Claro que sí. Exacto. Como sea, pero que se dé y que fluya. Total. Bueno, Mari, gracias. Gracias por estar acá. Bienvenida. Te damos la bienvenida en nombre de toda la comunidad Despertando con Gonzalo. Y por traer este tema, que cuando empezamos a charlar a hacer este vivo era bueno, a ver, ¿de qué hablamos? Y justo charlábamos sobre, hay secretos que no todos se animan a hablar, porque es súper lindo decir que los ángeles tienen alas y que son como niños y bebés y que te aparecen y que te dicen y que hasta te diría que no te guían, sino que hay hasta un deseo, creo yo, de que te digan lo que tenés que hacer también o cosas así. Sí. ¿Por qué te gustaría empezar? ¿Hay algún secreto puntual o algún mito puntual que digas, esto es necesario que basta ya de esta imagen, por ejemplo? Exacto. Y todo lo que hablo siempre es a través de mis propias experiencias, porque creo, Gonzalo, que la canalización con ángeles es un proceso continuo de evolución, es un proceso de transformación. Entonces, canalizar con ángeles va más allá que ver o que proyectar una idea de quiénes son ellos, es sentirlos desde el corazón. Entonces, ahí yo me pongo y me coloco en estos dos aspectos y en estas, sí, en estos dos aspectos de los seres humanos. Primero está el aspecto de las personas que desean canalizar y otro es el aspecto de las personas que desean ser canalizadas, que abren su corazón, abren su frecuencia, abren su energía para recibir mensajes. Y por lo que quiero comenzar es, esas personas que quieren canalizar o que están en el proceso de sentir lo que es una canalización, ¿será que yo estoy canalizando? Todo el tiempo estamos canalizando y desmitificando información, porque la estamos recibiendo, porque la vibración, porque el magnetismo y lo que es hoy el planeta con respecto a tanta información, tenemos esa posibilidad, pero también tenemos que ver ese ego, ese ego del yo y ese yo del ser, de esa esencia del ser. Y te digo, cuando me preguntan a mí qué es canalizar, amo los ángeles, claro que comencé en la conexión con ellos con esa idea de que son seres altamente luminosos, con una estatura de más de dos metros, muchos los veía con alas, otros los veía sin alas y también los identificaba como seres angelicales. Pero ellos también te dan la oportunidad de poder trascender, de poder trascender aquí, porque de alguna manera cuando hablamos de la muerte no es solo la muerte, no se muere, se trasciende. Pero bueno, el aspecto es cómo manejamos ese tema hoy en día. Y les digo que para mí, te digo a ti, Gonza y a todos los de la comunidad, que para mí comenzar a canalizar, primero fue muy, no complicado, para mí fue difícil, ese ego no me permitía entender que ya yo estaba canalizando desde mis 19 años, pero no me permitía como conectar con mi propio cuerpo. Y hay varios aspectos que siente una persona al canalizar. Y una persona al canalizar siente esa emoción, esa emoción y ese gozo a través del cuerpo físico, a través de esa sensación que emana, ese gozo interior, ese amor incondicional. Cuando canalizamos es cuando dejamos esa parte de la densidad allá y nos conectamos con esa persona que está necesitando ser canalizada. Entonces es un gesto de amor incondicional porque esa persona en ese momento a la que estamos canalizando, le estamos haciendo una terapia, se convierte en el todo. Entonces los ángeles son esa esfera de energía que se va expandiendo, 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 hasta envolvernos en su totalidad. Y a través de esa totalidad y a través de esa energía se recibe el mensaje. Damos el mensaje porque somos transmisores, pero también del otro lado están los receptores. Entonces hay que identificar porque esto también se presta para cierto tipo de manipulación, manipulación del yo egoico, del yo del ego. Entonces, a ver, si todos los trabajadores de la luz en realidad tuvieran la función de tener estabilidad o de conectar y para hacerle ver a esa persona, para hacerle ver a esa persona que simplemente quiere, ¿qué te digo? Simplemente quiere escuchar lo que quiere, pues no se está trabajando, porque nosotros vamos a la raíz de la resistencia de esa persona. Entonces es entender que a través de estos seres, que a través de estas deidades de luz, también está Dios impreso. Por eso es que es importante a mis pacientes, por ejemplo, yo les pregunto, ¿tienes alguna religión? ¿Tienes alguna creencia? Porque yo tengo ese tipo de conexiones, no con las religiones, sino con las creencias, las respeto. Pero para mí, primero está la intervención del Espíritu Santo a través del Maestro Jesús. Y ahí comienza esa conexión con estos seres tan maravillosos que me ayudan a trabajar en la persona esa resistencia. Porque cada persona, todos tenemos esa capacidad de canalizar, pero hay mucha resistencia de parte de esas personas que no quieren comprender la raíz de esa grieta. La canalización es de mucha importancia. Y si lo quiero resumir, es una entrega y es un acto de amor incondicional. Porque está puesto todo el enfoque, toda la energía. Y esa persona, en ese momento de la canalización, se convierte en el todo para el transmisor de ese mensaje. ¿Entendiste? Sí, total, total. Y te escucho y digo, qué interesante, cuando hablas del amor incondicional. Porque es muy difícil encontrar ese amor incondicional en la Tierra. Creo que el ejemplo que más rápido me llegue, el que más por ahí lo vemos de forma tangible, es una madre o un padre con un hijo, tal vez. Pero después, digo, creo que el ejemplo de amor incondicional habla justamente de eso de la resistencia. Porque muchas parejas les preguntás si se aman incondicionalmente y te dicen que sí, pero ante una primer condición es como, ah, no, pero eso... Y entonces así hay una condición para amar, ¿no? Y que no está mal, forma parte por ahí de las relaciones y demás. Pero sí siento que en una terapia así como la que estás mencionando, es verdad que se habla sin tapujos, tal vez, y se pone sobre la mesa, surgen justamente esas heridas y es como, esto sucede para esto, para aquello, para aquello, y estar nosotros como consultantes, pacientes o personas que deseamos ser canalizadas, poder tener esa apertura ahí, ese amor incondicional, y tomarlo y decir, ¿qué hago con esto? Y no quedarme como en un lugar de, no puede ser así, no, pará, pero a mí el ángel, como el arcángel Miguel me va a decir esto, yo quiero que, si yo soy una persona humilde, feliz, ¿no? ¿Cómo que de repente se me está desestabilizando todo en esta charla que teníamos? Sí, ¿la sientes? Claro, porque cuando se habla de canalización se habla de una alta responsabilidad, de una alta responsabilidad energética, emocional y espiritual, entonces es allí donde nos estamos abandonando al resultado de lo que estos seres quieren decir, porque son seres incondicionales, son seres que están en esa vibración tan elevada, porque otro de los aspectos claves de la canalización son las habilidades psíquicas, pero las habilidades psíquicas no se desarrollan si no hay un amor incondicional y si no hay una entrega, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos a los ángeles y percibimos a los ángeles y sabemos que están ahí, que con sus alas luminosas, porque todos tenemos alas, pero es cuestión que como estamos en esta densidad, pues, de alguna u otra manera es otro tipo de trabajo, pero ellos tienen alas, ok, lo visualizamos así, pero también hay otra manera de visualizarlo y de sentir y de percibir esa energía, que es a través de nuestros cuerpos causales, a través de nuestro mental, a través de nuestras emociones y a través de ese yo crístico, porque sí se puede, sí se puede cuando una persona necesita una guía, cuando una persona dice, es que ya estoy decidido o decidida a buscar esta guía, es porque también te estás dejando llevar por la intuición, y en la intuición también trabajan estos seres porque te están empujando a la ayuda que tú necesitas y que por lo tanto tú no puedes gestionar. Y es un proceso de evolución, es un proceso de transformación, y es un proceso de madurez hermoso, tanto para la persona que canaliza como para la persona que de verdad logra encauzar esas grietas, sanarlas y transformarlas, porque lo he visto con mis ojos. Yo te digo, Gonzalo, que cuando tenía 20, 21 años, no podía ver estas cosas tan maravillosas, y aún así me estaban instruyendo en este camino, en este trabajo, y sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay otra frase que les quiero compartir de qué es la canalización. La canalización muchas veces nos evita las malas decisiones, pero una vez tomamos esas malas decisiones, sabiendo que pudimos tomar otra decisión, ya es parte de nuestra voluntad, porque recordemos que los ángeles no interfieren en nuestro libre albedrío, y si no interfieren en nuestro libre albedrío, no interfieren en nuestras decisiones. Ellos siempre empujan a la claridad, bueno, tienes estos dos caminos, y lo he experimentado en mi propia persona. Sé que no debo tomar esa decisión, algo me están diciendo, me están avisando que no, y voy para adelante, porque creo que puede ser lo mejor, o por miedo a no aceptar, sea la ayuda, la guía de otra persona, sea, porque es la manera más fácil de salir de todos los problemas, de los aparentes problemas, pero en tu intuición, y tu intuición te está diciendo que no es así, no es el deber ser. Allí están ellos impresos, su energía, porque a través, si no hay amor incondicional, no pueden desarrollarse las habilidades psíquicas para trabajar en el servicio de todo esto. Entonces, la canalización es abandonarse, y el cuerpo lo siente, porque sientes una liviandad en tu cuerpo, un gozo que sientes que una energía, que no es de aquí, que es una energía de las alturas, te está tocando netamente, y en toda la totalidad del ser. Mari, y cuando, bueno, recién hacías mención un poco a esto de tomar decisiones, y dejarnos llevar un poco por la intuición también. ¿Qué sucede? Porque esta es una pregunta que me han hecho varias veces. La vida nos pone enfrente ciertos problemas, entre comillas, como vos mencionabas. Y esperamos que esa guía divina nos eche un cable, nos ayude y nos diga, bueno, nos muestre con claridad para dónde ir. Pero a la vez, sin, no sé si la palabra es conflictos, pero la vida tiene momentos de conflictos que nos hacen crecer. Yo no sería el que soy ahora, sino pasé por ciertas situaciones en las que, por las que tuve que haber pasado. Entonces digo, ¿cuál es la línea entre pensar en este Disney que hablamos de si me guían los ángeles, nada va a pasar, y decir, che, pero si nada pasa, ¿quién soy si nada me pasa? Exacto. O como dicen, no recibo esa guía. Es que no recibo esa guía. Entonces, es allí donde se tienen que preguntar, ¿en qué estado estoy yo en este momento? Porque si sabemos que los ángeles y estos seres alados, transmutadores, están en un nivel elevado, tenemos que elevarnos nosotros para poder conectar con esa fuente imperecedera. Entonces, realmente, tienes que estar en un estado de paz. Y puede sonar, cliché un poco, esta, sí, esta palabra, paz. Cuando tú tienes paz, estás confiando, y la confianza te permite ver con más claridad si hay algún tipo de señal terrena que tú necesitas experimentar. Pero aquí lo importante es que comiences a confiar en esas habilidades psíquicas. ¿Ya? En este caso, si me preguntas, ¿cuáles utilizo? La clara audiencia, la clara y sensibilidad, esas habilidades, el olfato, esa sensación de que estoy confiando, pero es un proceso, porque primero tengo que estar en ese estado de paz. Entonces, ¿cómo haces tú para llegar a ese estado de paz? Confiando. Pero, ¿cómo confío si estoy en el torbellino de que tengo que decidir y no puedo? Ok, en este momento de caos, en este momento en el que se me está derrumbando el mundo, cuando tú decretas la palabra confío y estoy en paz, ahí le estás abriendo la puerta a estos seres para que te den una señal terrena. Y créeme, a ver, tampoco estoy señalando que no sean las señales, y créeme que en ese momento de caos, en ese momento de derrumbe, la señal no va a ser una pluma, una moneda, va a ser una circunstancia que te lleve a la claridad y que te lleve a la solución inmediata o a mediano plazo de esa situación. Pero te la dan. Porque tú decides en medio del caos, en medio del derrumbe en el que está tu vida, en medio de la tristeza, de la depresión, que por todos pasamos de allí, por allí, y a veces es necesario levantarse, entonces, ya hay como esa, como esa solución, como que, wow, no había captado que por aquí puede estar esta solución. Y si tengo la voluntad, entonces, esa voluntad, ¿cómo la alimentas? La alimentas desde la confianza, confiando en ese Dios imperecedero, en esa fuente inagotable de energía a la que tenemos acceso y que por eso, trabajadores de la luz como tú, como yo, estamos accediendo a esa información, a esa fuerza vital que nos permite recibir esos códigos de información para precisamente eso, sacar a la humanidad de esas grietas, sacar a la humanidad de esos vacíos, de esos abismos, porque estamos recibiendo información para eso. Entonces, muchos estamos haciendo el papel de rescatistas espirituales. Bueno, pero un papel que conlleva mucha energía también, digo, no es fácil para un trabajador así de la luz, un terapeuta holístico, ponerse al hombro tantas cosas, ¿no? Por favor. En tu caso, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo lo equilibras? Bueno, en realidad, cuando comienzo a canalizar y tengo a mis pacientes, tengo pacientes de niveles, pero de niveles, algunos tienen un vasto conocimiento de experiencia, otros están comenzando, otros necesitan descubrirse y créeme Gonzalo que uno de los aspectos que normalmente hago en el momento de canalizar, mi estómago debe estar vacío, por eso siempre digo, termino con mucha hambre, mi estómago está vacío porque en ese momento hay una entrega, no puede existir ningún tipo de interferencia en mi cuerpo, pero como te lo dije anteriormente, es una entrega, en ese momento esa persona se convierte en mi vida, en el foco de mi vida, entonces, y hasta hoy lo estoy diciendo porque siempre digo, no sé si puede sonar egóico, pero es que esa persona se convierte en el todo de mi vida en ese momento, entonces, por eso es que esto conlleva mucha energía, yo sé que tú cuando haces estas transmisiones las haces con el amor incondicional, pero ese amor incondicional tu cuerpo también lo recibe y tú sabes en los momentos que tienes que estar de pausa, ok, todas las semanas hago transmisiones en vivo, pero entonces me pauso, este es mi día de descanso, este es mi día de silencio y de introspección, entonces, son muchas cosas, muchas cosas que uno tiene que desarrollar, no solamente como ser humano, sino como ser espiritual acá en la tierra para poder conectar con ese servicio, porque hay personas en mis terapias, a ver, que entreno para que sean no solo terapeutas, canalizadores, sino también para que creen su propia isla de luz, porque esa es su responsabilidad, hay otras personas que están pasando por momentos nefastos, por momentos y ahí sí me toca un mensaje, pero en el primer momento es el contacto, entonces me dice, Mari, pero si todo lo haces online, entonces lo único, lo primero que hago en esa persona es ver su tercer ojo y su chacra de la coronilla a través de allí y la entrega, me entrego porque sé que solamente soy un conducto, un conducto terreno y visual para que ese mensaje con claridad y para que ese mensaje del cielo llegue y me ha llevado muchos años entenderlo hasta hoy, ok, y entonces ya ha sido como ese proceso, pero es así, canalizar es un es un acto de entrega, ya cuando, y a ver, te quiero añadir un poquito esto, ya cuando dicen, bueno, y qué es la diferencia entre canalizar y la diferencia entre manipulación, hay algunos, algunas personas ya que utilizan algún tipo de artefactos, de grabadoras para mirar qué hay en su voz, si está la claridad, la sintonía en su voz, esa claridad en la expresión, por eso es que muchas veces de verdad piensan que cambia el tono de la voz, pero es porque se está recibiendo un mensaje y a veces si vienen huéspedes negativos, densos, en ese momento yo los identifico y me anclo a esa energía y digo, estoy en el camino de Dios Padre, Madre, Creador y a través de este camino de Dios Padre, Madre, Creador, esta persona recibe el mensaje de cualquier huésped negativo, denso, que quiere interferir este proceso, lo dejo ir, lo suelto desde el total y absoluto amor, porque vivimos en una dualidad, somos duales, entonces, ese proceso de que todo es perfecto, como quisiéramos volver a la Atlántida o a Lemuria para poder experimentar un poco de lo que era si de verdad vivir en balanza espiritual todo el tiempo. Mari, recién dijiste al pasar como que también, bueno, además de las sesiones sé que formás facilitadores, que enseñás a las personas que andan y se mide más, y yo aprendo a canalizar, por ejemplo, y tomo esta herramienta, ¿cómo la debería usar en el día a día? ¿Cómo, o sea, ¿cómo le saco beneficio? ¿Para qué me serviría? Por mí parece una pregunta muy, pensar en el beneficio, parece una pregunta muy terrenal, ¿no? Pero digo, ¿qué se le recomienda a una persona decir, bueno, y con esta información ¿qué hago? Exacto, y es importante entender porque primero tienes que entender de dónde tú sientes que viene la información, ok, yo recibo esta información y ¿qué hago con esto? ¿Cómo la puedo utilizar para mi más alto bien y el más alto bien de todos los seres? Por eso es que me encanta este lema de los budistas porque ellos sí saben lo que ellos entienden lo que es la energía del dar y el recibir pero de dar más sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, estoy dando pero sé que si eso me viene directamente por acá pero me viene también por otra fuente. Entonces, hay algo que es importante porque cuando tú recibes en este caso un mensaje para otra persona tú estás tratando iluminando el espíritu de esa persona, Gonza. Y sé que cuando tomaste este camino comenzaste, tuviste un llamado, primero está el llamado, luego del llamado siempre hay personas no solo que van a vibrar contigo sino también que van a vibrar opuesto a ti porque van a necesitarte. Entonces, de alguna manera en el momento que tú das un mensaje, en el momento que te viene algo y ya es esa necesidad de expresarlo, ya no es esa necesidad de que me lo callo porque no sé estás conectando con tu identidad, con tu autenticidad espiritual. Entonces, es importante expresar, si tú sientes algo para otra persona, decírselo, exprésalo, pero si es para ti mismo, ok, lo hago y doy el paso porque es a través de mi intuición que yo estoy hablando a partir de hoy voy a confiar más en mi intuición y esa intuición te va a dar las herramientas para que se abran las posibilidades terrenales y hay algo importante que escribí por acá porque y lo copié precisamente por la pregunta que tú me haces porque somos seres integrales, todo el tiempo estamos integrando, 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 entonces hay tres aspectos y dice la clarividencia en un momento de clarividencia, de trance y de telepatía, ok, y quiero que que lo copien bien, clarividencia, trance y telepatía, la clarividencia es confiar en lo que estás recibiendo, el trance precisamente es en lo que estuvimos comenzando esta transmisión, hubo un trance, lo sentimos y ya luego viene el momento de la telepatía que es conectar con esa sensación y con esa necesidad de la otra persona que deseo que me digas eso, ok, estaba esperando que me dijeras eso, así sea algo opuesto a lo que esperaba, ok, entonces ya sé que tengo que trabajar en eso, como tengo algunos pacientes también, uy Mari, sí, eso era lo que necesitaba, entonces ya van como armando el rompecabezas de su vida misma y van ahí como conectando un aspecto con el otro y aparte de eso como armando ese rompecabezas, ese juego de la vida donde tiene la capacidad de manifestar, donde tiene la capacidad de crear y donde tiene la capacidad de transformar su vida, por eso es importante que entiendan que todo el tiempo estamos canalizando, todos nosotros tenemos estos dones, pero en esta vida cada persona está obrando de acuerdo a un plan divino, de acuerdo a lo que le corresponde, por eso es que es tan llamada la misión espiritual, pero ¿cuál es la misión espiritual? Yo siento que esta es mi misión espiritual, pero es que algo como que no se me da, algo como que no se me da y yo siento que estoy en mi misión, yo siento que estoy haciendo lo que quiero, entonces hay un error, hay un error porque no estás experimentando lo que es tu misión de vida, tu misión espiritual, porque lo que nos dicen los ángeles acerca de la misión espiritual es algo muy chiquito ante lo magnífico y extraordinario que nosotros podemos experimentar, porque ellos son un campo de ayuda, pero debemos hacer ese trabajo y debemos tener esa voluntad, por eso que no se les olvide, entramos en un momento de clarividencia, de trance y de telepatía, porque estamos interconectados nosotros los seres humanos y de alguna u otra manera coincidimos tú y yo en este mundo conocernos y de antemano pues no estuviera ya plantado, escrito o no estuviera en el plan de vida tuyo y mío, no estaríamos conectando, Gonza, y así es con las personas que coincidimos todo el tiempo, hasta con las personas que nos topamos en la calle, hay un plan, porque una pequeña decisión nos puede llevar a cambiar en su totalidad nuestra vida, por eso todo en esta vida es una constante decisión y las decisiones también son canalizaciones, ¿ya? Mira, tengo aquí preguntas, a ver, vamos a algunas preguntas de la gente, Sole Marín dice, la intuición es un mensaje de Los Ángeles porque soy muy intuitiva pero a veces hago caso, a veces no y cuando no siempre me pasa algo malo. Claro, ese de pasar algo malo puede ser algo ilusorio, ¿no? Pero la intuición viene precisamente de un mensaje angelical, de un mensaje pristino, porque recordemos que Los Ángeles tienen una esencia pristina, una esencia pura, una esencia donde su servicio es honrar, es ayudar al ser humano que esté en el camino de la evolución, ¿ya? Por eso es importante, un mensaje de la intuición puedes conectar, claro que sí, es un mensaje de Los Ángeles, si tienes esa afinidad, si tienes esa conexión, hay personas que no necesariamente trabajan con ángeles o conectan con ángeles para tener su psique elevada, su intuición elevada, pero déjenme decirles, hay ángeles allí interviniendo, más no interfiriendo, interviniendo en ese plan del desarrollo psíquico de la intuición. Siempre hay ángeles, siempre hay ángeles, siempre hay seres que nos ayudan, que nos empujan a vibrar un poco más alto en la vibración de ese amor, de ese amor para los seres, para con nosotros mismos, y quiere decir que si hay un servicio amoroso y si hay un amor y si tú le profesas amor a través de una actitud a esa persona, tienes un amor, un respeto único a ti mismo, no hay duda de eso, pero la intuición, sí, claro que sí, es una conexión directa con Los Ángeles. Bien, momento de preguntas, así que los que estén ahí por el chat, tomen este momento, no preguntas personales sino preguntas que nos ayuden a todos como la de Sol recién y por aquí nos dicen ¿cuándo se manifiestan físicamente ante varios para que los vean? Dice, no sé el nombre de una persona, ¿se manifiestan ante varios para que los vean? Bueno, para esto, para que se llegue a ese momento, hay que hacer un trabajo introspectivo muy grande, como te digo, amor incondicional, algunos tienen unas dietas pero algunas me parecen extremas, o sea, yo pienso que es el alimento del espíritu porque es que nosotros los seres humanos siempre necesitamos de alguna manera, somos muy visuales, ¿no? Pero Los Ángeles de un día para otro no se van a manifestar visualmente, tenemos que trabajar interiormente para que pueda haber una manifestación, ya sea en el trance en el que te estás quedando dormido, en el trance del sueño, ya sea en ese momento donde tú tengas una conexión, que tengas un camino claro hacia la iluminación porque todos los seres humanos en esta tierra buscamos la iluminación, ciertamente que hay más responsabilidad en unas personas que en otras, pero mientras nos vamos acercando a la iluminación podemos tener experiencias, yo las he tenido y de hecho se le contaba a una de mis pacientes, pero no los he visto en realidad con alas y los he visto en mis sueños, en mis viajes, en mis viajes astrales, pero en mi campo físico se me han manifestado de otra forma, de otra forma donde con esos dos recuerdos terrenos ya tengo para trabajar el resto de mi vida, ya me siento totalmente bendecida y afortunada porque fueron dos aspectos que me permitieron sentir la certeza de que estoy en el camino correcto, ya que fue en Chile, se me presentó un ángel que me agarró la maleta y luego el señor del taxi nunca vio a nadie que me llevara la maleta, entonces y era una persona y un joven con un buzo, con un jeans, a ver, es confianza y otro fue en Panamá cuando me dijeron que cuando alguien, cuando un ser en una moto vestido todo de negro con una, con un casco, me dijo Mariel, en ese momento yo pensé totalmente lo opuesto a lo que me podía pasar, me dijo gracias por lo que haces por el mundo, estamos contigo y luego se me desapareció, entonces son eventos donde nosotros podemos percibir que ellos están con nosotros y que terrenalmente bajan a hacer ese papel de ángeles terrenos para podernos dar a entender que estamos en el camino de la certeza, que estamos en el camino indicado y que estamos siendo asistidos todo el tiempo porque al que la escuchemos de alguna u otra manera y todas las veces que sean necesarias no estamos solos pero depende de nuestro nivel de conciencia que tantas experiencias podamos tener porque no vas a tener una experiencia y después qué, después de esa experiencia que viene para tu vida o en qué te vas a responsabilizar, qué vas a asumir, vas a seguir ayudando, vas a seguir en el servicio, vas a seguir trabajando por tus sueños después de esa experiencia que viene, entonces es allí donde hay que analizar muchas cosas y comenzar a comprender de que ellos bajan a esta terrenalidad para hacernos ver de alguna u otra manera que estamos siendo asistidos, pero normalmente no trabajemos solamente por el hecho de verlos con alas luminosos porque nos podemos llevar a una gran decepción, no se trata de eso, ¿ok? Bien, agarro esto que mencionas y sigo con la siguiente pregunta que ya se va repitiendo en el chat, la voy a hacer a nivel genérico, que tiene que ver con cómo diferencio y es una pregunta que imagino que en todas las formaciones surge, que en todas las entrevistas te la pueden llegar a hacer, cómo diferencio entre mi mente creándome ilusiones y realmente un mensaje canalizado. Ok, ¿cómo en esto, bueno, en este momento lo que hago yo porque sí sé que he recibido que he recibido a veces respuestas a través del ego o a través de la persona que solamente quiere que uno les diga lo que desean escuchar? En este caso, ¿sí? En este caso, Gonzalo, tú sabes que es así. Pero como digo, mi cuerpo, mi cuerpo a mí me habla, mi cuerpo es el primer conductor, es como el timón que me lleva a la certeza de que estoy recibiendo un mensaje de arriba. Cuando ya viene del ego no me siento segura, mi cuerpo no me está hablando, mi cabeza no está generando ese calambre, no está generando esa sensación de acompañamiento, de acompañamiento intangible. Entonces, diferenciar, diferenciar puede ser muy fácil o complejo, depende cómo lo veas, pero si tú tienes una forma de diferenciar desde el amor, desde esa aliviantad de que es esto, mensaje entregado para ti o estoy recibiendo como la certeza, puede ser la decisión más complicada, pero si estoy recibiendo la certeza, por eso algunos pacientes me preguntan, Mari, ¿qué me conviene? ¿Esto o esto? Entonces, uno queda con, no, pero es que no puede interferir en su libre albertrío, más bien tengo, ayúdenme a hacer la jugada de cómo puedo ordenar un aspecto con el otro y de esta misma manera le puedo decir lo opuesto, pero ese opuesto lo puede conducir al resultado real porque le toca trabajar en algo o le toca hacer alguna acción, ya sea una llamada, un trámite, que lo lleve a ese estado deseado, es una, puede parecer una complejidad, pero es, es análisis, es amor, es servicio y es entrega, pero el cuerpo siempre va a hablar cuando es un mensaje desde el amor, cuando es un mensaje de los ángeles, se va a hablar, el cuerpo habla, desde la inseguridad y desde el miedo nunca se va a poder dar un mensaje. Gracias, Mari. ¿El olfato tiene que ver con la intuición? Nos preguntan por aquí. Sí, y con la clarifensibilidad, con el olfato, claro que sí, o sea, todo lo que sean las habilidades psíquicas está alimentando constantemente nuestra intuición, así que sí, sí, sí. Andrea aquí dice, ¿cómo bloquear la mente para poder conectarme? La meditación no me funciona. Entiendo que, bueno, es una persona que tal vez es muy mental, ¿no? Y que no logra como abrirse a este campo de posibilidades. Sí, lo que pasa es que la mente es un motor y una de las cosas que puedo decir es que, porque hay personas que no les funciona la meditación, normalmente yo medito todos los días, pero no exageradamente. Yo con vivir mi momento presente y hacer todas mis cosas con pasión, que me gusta hacer, es suficiente. Entonces, es importante, ok, ubícate en el instante presente, pero no en el instante presente donde, ok, me pongo en el presente, este es el presente, no, viviendo y sintiendo desde el presente. Hay muchas personas que su mente está demasiado acelerada y que su mental no deja intervenir a ese efecto de la psique, de la intuición, pues, la única manera de apagarlo y una de las formas de apagar es viviendo el momento presente, estoy aquí en el presente, es este el presente. ¿Por qué? Porque ahí también hay una conexión con ángeles. Recordemos, Ponsa, que los ángeles no actúan en nuestro espacio-tiempo, el tiempo para ellos es relativo e ilusorio, no se manejan en este espacio-tiempo. Al nosotros conectar en el tiempo presente, le estamos dando a ellos esa facultad para que obren y para que conecten en nuestra vida y para que a través de ese instante presente nosotros podamos vibrar y generar un nivel energético de transformación y nuestra energía cambia inmediatamente, la vamos a sentir y vamos a sentir cómo también nuestro entorno cambia, la actitud de las personas, el comportamiento, porque nos situamos en el momento presente, apagamos el motor de la mente y comenzamos a confiar y nos damos cuenta que tan fácil es este camino cuando de verdad comenzamos a confiar. Me ves bien a mí porque yo te veo un poco pixelada, te escucho bárbaro pero te veo un poquito... Ahorita te vi pixelado y ya no. Ah, ok. ¿Me sigues viendo pixelado? Sí, un poquito, pero la voz tú ya va todo el tiempo bien, o sea, que se te escucha bárbaro. Yo te escuchaba y pensaba en un ejemplo, viste que a veces uno está saturado o esto, la vida te pone un montón de pruebas y de repente uno dice, por Dios, cuántas cosas juntas y el ejercicio que yo suelo hacer es como pedirles que me guíen como con una ayuda si es que es necesario pero no una ayuda de resolverme esto sino de que aparezca la persona que me puede ayudar a resolver esto o que me puede guiarme esto, que aparezca la persona que, no sé, me puede acercar una mínima solución o acompañar en este tránsito y aparecen esas personas de repente, ¿no? Y aparece esa guía con que vos podés charlar del tema y te muestra una solución que vos no veías de esa forma o cosas así y siento que, bueno, tal vez en mi caso es que se manifiestan así, no sé si en el tuyo, en la diaria también es así o tenés experiencias un poco más profundas de repente. Claro, y fíjate, Gonzalo, por aquí estoy en una pregunta que puede ser muy compleja para mí responderla, pero la quiero responder porque la estoy leyendo y fíjate que dice, y si es una forma porque cada persona tiene, tiene su manera de recibir y tiene y debería confiar en esa manera porque me están preguntando si los ángeles no tienen un lenguaje, si los ángeles no tienen un lenguaje, entonces, ¿cómo recibimos nosotros los canalizadores? ¿Dios tiene un lenguaje? ¿Dios obra a través de un lenguaje? No, Dios obra a través de la transformación, de la energía porque todo es energía, nuestro lenguaje es energía, entonces, es una palabra que puede traer resistencia y puede traer duda, cuando hay duda es una negación a recibir y no es que yo después de 20 años esté entendiendo, no, yo después de 20 años siento mi verdadera madurez espiritual porque a mis 21 años yo me hacía la misma pregunta, cuando comencé a canalizar mensajes yo colocaba, recuerdo, tenía 24 años y me ponía los ángeles te dicen no, pero si los ángeles te dicen no, ¿cómo va a haber la gente de que yo estoy escribiendo los ángeles te dicen? y me he permitido ese camino de transformación, de defender esa verdad espiritual y esa persona, para la persona que hace la pregunta conéctate con tu verdad primero y a través de esa verdad tú vas a poder anclar esa idea de quiénes son los ángeles en tu vida porque lo siento, yo lo siento a través de mi cuerpo, a través de esa sensación, a través de ese enfoque de que esa persona se convierte en mi mundo, pero otra persona lo puede experimentar de otra forma porque resulta que lo que te sirve a ti, Gonza, tal vez no me sirva a mí, tal vez la herramienta que te sirve a ti no es la misma herramienta con la que yo conecto, por eso somos seres individuales, individuales teniendo esta experiencia y por eso es que todos estamos interconectados y por eso es que en el mundo de la espiritualidad nunca va a existir la competencia de quien sí, de quien no, cada uno tiene un papel fundamental porque si yo tú estás viviendo aquí ya tienes una misión, si tú estás respirando en este mundo, en este planeta, primero tu alma decidió venir y segundo ya tienes una misión, eso es. Total, gracias por esta pregunta que estaba buenísima aquí en el chat, me gustaría, no sé, sin ser, bueno, dentro del marco del respeto, Mari, como si has recibido algún mensaje en este último tiempo, en este inicio del 2024, que nos puedas compartir, digo, en estos meses estamos iniciando marzo, que llevamos tres meses, empezamos a abrir el tercer mes del año, si has recibido algún mensaje que nos puedas compartir sin, y esto es por ahí va más para la gente, no para ti, sin expectativa de nuestra parte, sin esperar la predicción, tal vez el mensaje es algo mucho más sencillo, sí, es uno, es el mensaje, los mensajes canalizados son mucho más del alma, ya, claro, que a veces hay una predicción, pero tienes que trabajarla, es como darte el permiso de verdad, de ser un abono, un abono para que esa flor crezca, radiante, luminosa, es así, entonces, sí, de hecho, antes de esto, y me voy a permitir compartirlo, porque lo compartí con una paciente, y no sé si ella me está viendo, pero lo quiero compartir, entonces quiero decirle que quiero compartir el mensaje que le di, hay un momento, viene la energía del compartir, sabemos que marzo es un mes donde comenzamos a florecer, y siempre lo digo todos, tenemos en algún momento dificultades, tristezas, no nos sentimos a gusto con lo que tenemos, con lo que hacemos, estamos en una zona de comodidad, nos sentimos presos, los esclavos, en fin, lo que podamos estar transitando en el momento como seres humanos, pero en el compartir lo está todo, este es el mes donde, bueno, acá, yo sé que tú estás, por otro ladito, pero acá comienza la energía de la primavera, pero no hace falta que el mismo planeta nos diga, estamos en tal época para conectar con esa energía primaveral, y me llegó un mensaje muy bonito por la mañana que veía al arcángel Miguel, pues obviamente luminoso, con esa esfera azul, intenso zafiro que colocaba su espada en tierra y comenzaban a emerger flores radiantes, pristinas, coloridas, y entonces así me imaginé el alma de las personas, ¿no? Me imaginé el alma de esta paciente y me imaginé el alma de las personas que realmente desean conectar con ese propósito de sentirse felices y de salir del lodo, porque cuando se sale del lodo, cuando se sale de la adversidad, son unos valientes, y por eso admiro a las personas que tienen la capacidad de trabajar en sí mismas, que tienen la capacidad de seguir este camino de transformación que aunque no sea de un día para otro se puede lograr para ver las proezas y para ver la belleza que realmente estamos experimentando. Entonces, también viene esa época de control, ¿no? De esa mente que quiere controlar, pero ya es una mente conectada al ego, pero el ego es muy necesario para darnos cuenta de ciertas situaciones. Entonces, el control, cuando se sientan controlados mentalmente, hay que recordar que ese control se puede bajar a través de ese yo que quiero reconocerme, quiero ver ese ser de luz que está dentro de mí. Porque una de las situaciones de la pregunta que hacían anteriormente, que estoy como conectando una cosa con otra de la meditación que no daba para conectarse con la meditación, que se le hacía un poco difícil, también es porque hay un aspecto ligado a ese pasado, ¿ya? Y hay un apego al pasado, consciente o inconsciente, pero allí lo hay. Entonces, aprovechemos en este mes de marzo, que enero y febrero fue un recordatorio de esas experiencias vividas en el 2023 y para mí, para mí, para mí, desde unos años para acá, el verdadero año 2024 comienza a partir de hoy. Entonces, vamos a permitirles esa energía del Arcángel Miguel que nos guíe a esa misión de vida, que nos permite entender cuál es nuestro foco de vida, nuestro propósito, como lo dije en el envío de esta semana que pasó, perdón, hoy es viernes de la semana, del martes, vamos a hacer de nuestra vida, vamos a activar la simpleza, vamos a activar la simplicidad y eso no quiere decir que me vuelvo más desechable, que no quiero esto, no, la simpleza. Ok, si figuro estará bien, si no también, yo estoy haciendo un trabajo interno y ese trabajo interno me va a traer más belleza de lo que yo misma o de lo que yo misma esperaba, pero es en el permiso de conectar con el Arcángel Miguel en cuanto a esa esfera, imagínese esa esfera azul así resplandeciente, una esfera que se expande en todo el planeta y que tú eres envuelto en esa luz y que eso te va a permitir florecer, porque todo el tiempo estamos floreciendo y aquí estoy hablando desde el canal que soy, no desde la Mari el que también le ha tocado transitar problemas, dificultades, pausas, no estoy hablando desde el canal que soy, permítanse guiar para que vuelvan a emerger, a florecer y así reconozcan de verdad cuál es su misión y propósito de vida. Te agradezco Mari por este mensaje final, me encantó, me encantó, me encantó, en serio, gracias por tu trabajo, por todo lo que haces para nosotros y por tu labor, porque es, por eso te pregunté en el momento de la charla, no es gratuito esto, digo, es un desgaste energético terrible, que pones vos y más, y todas las personas que pasan por aquí porque todas trabajan con energía y es algo tan intangible que a veces cuesta ponerle hasta un valor, pero las personas que experimentan terapias, cursos, formaciones, bueno, saben de qué hablo. Te agradezco infinito Mari por estar aquí con nosotros, por compartir, nos seguiremos viendo. Un abrazo enorme para esto, a la gente, en la descripción les dejo la información de mi invitada para que la puedan seguir, marielsalamanca arroba ángelesdemariel. No sé si, bueno, tenés tu web también, que es ángelesdemariel.com. Sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Eso pongo por ahí. Bueno, y antes de despedirnos entonces esto, contanos si tenés entonces, bueno, tus terapias y si tenés algún taller, algún curso en formación. Sí, en estos momentos estoy organizando y conectando con el taller de plasticidad de infinitas posibilidades, que es un tema que me pidieron que transmitiera, pero por ahora, increíblemente, de año y algo, dos años para acá, me están pidiendo que haga pues las citas personalizadas. De hecho, mis fuertes son las citas personalizadas, las consultas personalizadas, las hago online y siempre estoy pues al servicio, ¿no? De quien quiera y siempre, como dije anteriormente, yo manifiesto a mis pacientes y son pacientes extraordinarios, bellísimos, entonces sí, estoy siempre dispuesta y presta a ayudar pues a todas las personas que de verdad sientan el llamado. me encanta. Gracias, Marí, te quiero, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Yo te quiero más, mi Gonza, nos vemos pronto y por favor, invítame otra vez. Ay, sí. Obvio que sí, te tenemos por acá pronto entonces. Claro que sí, mi Gonza, un abrazo. Chau, chau, Marí, hasta la próxima. Chau, Amigos, a ustedes agradecerles también por haber estado aquí, por acompañarnos. En la descripción les dejo la información de Mariel como de todos nuestros invitados, así que van ahí abajo y encuentran la información de nuestra querida invitada de hoy. Me encantó haber compartido, me encantó haber estado en contacto con ustedes. Recuerden que apoyan muchísimo suscribiéndose a este canal, dejando un me gusta, dejando un comentario y compartiéndole este video a alguien que les pueda interesar. Bueno, son pequeñas acciones que a nosotros nos ayudan muchísimo porque esto se expande. Hermoso vivo dicen por ahí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por haber estado del otro lado y por ser parte de estos espacios y nutrirnos todos juntos aquí. Les mando un abrazo enorme, nos seguimos viendo en la próxima y que la semanita que viene se viene linda linda, ya les iré contando todo por ahí. Beso, abrazo, los quiero, que tengan una linda noche, mañana o tarde, dependiendo. Gracias por ver el video.